5 fenómenos capaces de provocar desastres a la humanidad. Las tormentas solares pueden provocar que la red eléctrica se sobrecaliente y perturbar gravemente el funcionamiento de todo aparato electrónico, satélites, dispositivos de navegación entre otros. Número 2. Los Supervolcanes. Los Supervolcanes son una fuerza sobrenatural que es muy poco de predecir. A lo largo de los tiempos, estos Supervolcanes asechan con una devastadora catástrofe, que asecha desde las entrañas de nuestro planeta, de la veintena de Supervolcanes, esto puede traer consecuencias catastróficas como alterar el clima global. Número 3. Las Pandemias. Las Pandemias. Los Supervolcanes. Las Pandemias. Las Pandemias. Los Supervolcanes. La población del planeta sigue creciendo, y más del 50% de los habitantes de la Tierra viven en las ciudades. El hacinamiento y la alta densidad de población son condiciones perfectas para el aumento de mutaciones en los virus y la rápida propagación de enfermedades. Estas tendencias no hacen más que intensificarse y en el futuro debemos esperar nuevas terribles epidemias que pueden acabar con la vida en ciudades enteras. Número 4. Ataques nucleares. Para que la especie humana desaparezca no es necesario que se enfrenten las dos grandes potencias nucleares, sino que bastaría una contienda entre dos potencias atómicas menores como India y Pakistán que, a pesar de no figurar entre los grandes, reúnen entre ambas mucho más de 200 armas nucleares. Número 5. Asteroides. Mucho se ha hablado del peligro de que la Tierra sea impactada, con consecuencias fatales, por un asteroide. De acuerdo con cálculos y predicciones de los astrónomos, existen pocas probabilidades de que esto suceda, al menos en los próximos siglos. Sin embargo, también han reconocido que ciertos comportamientos rompen con los patrones preestablecidos de trayectorias. Por ejemplo, en 2013, un asteroide penetró sin previo aviso la atmósfera terrestre. El ángulo en el que viajaba así como su tamaño considerablemente pequeño evitaron que, a pesar de arribar a una velocidad de 60,000 kilómetros por hora, ocasionara mayores daños tras aterrizar en Rusia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!